Mujer dragón, la tenida, chupitos queman el mar Es la dama de la noche, no te puedes escapar Huye antes de que vuelva, no la vuelvas a llamar Si te enamoras me muero y no tienes solución Soy la reina que hace fuego y destruye la pasión Si te enamoras me muero y no tienes solución Soy la reina que hace fuego y destruye la pasión Soy la reina que hace fuego y destruye la pasión Soy la reina que hace fuego y destruye la pasión